Bueno, fíjate que hoy día nos encontramos acá en la rica donde vamos a hacer una exposición de varios de nuestros temas y somos varios los que estamos acá reunidos, pero hay algunas personas que destacan sobre otras hay unas personas que han encontrado cierto aspecto importante de su vida y otras que tienen un poder de lucha que es mucho más grande al respecto Marlon es una de aquellas figuras y me gustaría que este saludo prevaleciera en el tiempo porque si ha llegado hasta acá, créeme que todavía tiene mucho más que aportar y tiene mucho más que seguir así que es grande amigo, cuídense ¿Usted maestro? ¿Usted maestro? Gracias